¡Dale, Baito! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Eso es! ¡Vamos, Baito! ¡Vamos, vamos! ¡Así no es, po! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Pero Baito, estáis demorados ya! ¡Pues qué onda! Amigos, este nuevo desafío y muchas pruebas, hoy a las 19 horas, el desafío con las pantallas de Etc. ¡No se lo pierdan! ¡Oye, oye, está yo! ¡Mira! ¡No, ya no cachai nada! ¡Mira, mira! ¡Sais que no está yo!